El pastor Jorge Hernández, aquí a mi lado, está desarrollando un trabajo muy interesante en Alto Bio Bio, sector Quiñelón, partió de cero, está evangelizando a los pehuenches. Hoy ya tiene una congregación de 40 hermanos en ese sector, en esa localidad. Pastor Jorge, gracias por conversar con nosotros y contarnos eso que pareciera para muchos y pueda ser desconocido, un trabajo evangelístico diferente. Amén. Primero, un saludo, una bendición para mí que me hayan considerado en esta entrevista, por así decirlo, o esta conversación. Gracias al Señor por tener este medio de cómo dar a conocer diversas actividades de cada una de las iglesias locales, como es el caso mío. Nosotros estábamos trabajando en Luchena hace seis años, que el Señor nos ha dado a Luchena desde Chillán. Y después sentimos de parte de Dios ese llamado a poder evangelizar a los pehuenches. Y ahí estamos, trabajando a 150 kilómetros de Luchena, con un camino muy agreste, muy complicado, muy peligroso. Pero la verdad es que las cosas que el amor a las almas hay que pagar el precio. Sí, y ustedes acaban este año de vivir una desgracia, por decirlo de alguna forma, llamada Terremoto Blanco. ¿Cómo lo enfrentó a ustedes con ese trabajo que está desarrollando? Bueno, en realidad, el Terremoto Blanco es mucha nevazón. Hay un sector que tenemos una familia que se llama Ojo de Agua, donde necesitamos mucha agua en la zona. Y es bueno que neve. Pero aquí, en este caso, que yo doy un viaje, y Ojo de Agua estuvo 2 metros 10 de altura. Es impresionante. Por ejemplo, la última familia está muy lejos. Tiene la cocina, aparte de la casa. Y para poder trasladarse de la casa, la cocina tiene que pasar por velar los pasillos, con mucha nieve. Hay que comer a los chingos y así. Después, en Quiñelón, que significa un valle, hay un metro 70 de nieve. Y fue muy complicado. Cuando comienza a nevar, olvídense, yo en mi casa estoy ahí y tranquilo. Porque conozco la situación. Entonces, orando al Señor y a la vez preocupándome, como conozco la realidad, ¿qué hago? ¿Cómo ayudo? Sé que no voy a doy. Me es imposible. Así que ahora, sí, es complicado. Ahora, Dios me ha dado un vehículo 4x4, un Jeep, que en realidad está bastante viejito, me ha dado muchísimo problema. Pero igual llego con él. Así que hicimos una campaña y le pedimos incluso ayuda a algunas iglesias vecinas, como El Nacimiento, El Laja, Millantú, El Cabrero y Huepi. Y ellos nos aportaron con una parte de alimentación y fuimos con un hermano, un diácono de la iglesia, a dejar este alimento a prioridad. Y fue, para mí, mucha emoción. Los hermanos, cuando conocí en el Jeep, se emocionaron. Pero le llevamos alimento, no solo a los hermanos de la iglesia que te gustó de Chile, Quiñelón, sino a todos los habitantes de Quiñelón, que son 50 familias exactamente. 50 familias. Pastor, para actualizar un poco esa información, ¿esto ya está solucionado? Sí, claro, porque yo, señor, ya puede haber ido. Igual ha seguido nevando, pero no tanto. No han estado aislados, digamos. Ya. Lo más terrible es que cuando comienza a nevar, queda todo incumulcado, completamente aislado. Es una vida muy tremenda de vivir. Yo he tenido la experiencia de haber quedado aislado. O sea, cuando uno llega en el vehículo y comienza a nevar, cuando la nieve está fresca, está recién caída la nieve, es muy peligroso poder conducir. Primero, desaparece la huella. Y si desaparece la huella, y si uno no conoce el camino, es preferible quedarse. Porque es muy peligroso. Aparte que cuando hay mucha nieve, cae mucha piedra al camino. El peso de la nieve hace que se dé mucho, mucho de lo común. Entonces, es preferible quedarse. Pastor, ¿cómo nació esta iniciativa de ir a evangelizar a ese sector? ¿Usted sintió de parte del Señor? ¿Le dijeron que la gente necesitaba a alguien que le pueda predicar? ¿Cómo nació? Mire, soy muy claro con el respecto, poco emocionalista, en tratar de decir sueños y cosas raras. Aquí la cosa es muy clara. A mí, siempre me he tenido deseo de tener local en el campo. Ya. Yo soy medio campesino. Entonces, ¿qué pasa? Que una oportunidad invitaron, yo con un matrimonio a la iglesia que nos quería invitar a las termas de la villana que queda del camino hacia allá. Y por algunos, por los costos que significa comprometerse en salir específicamente con una familia que uno no conoce muy bien, siempre estuve diciendo que no, hasta que alguna oportunidad fuimos. Y había ahí una gente que era cristiana, entramos a una organización, después fuimos solos nosotros. Yo cuando lo conocimos fuimos solos. Y ahí recién comienza una conversación de yo descubrí que yo era pastor y me invitaron a un servicio esa gente ahí. Y en ese servicio que fui, posteriormente, llevo una familia de arriba, de mucho más adentro, de casi al límite de una argentina, y parte de esta conversación ahí. ¿Hace cuánto tiempo fue? Bueno, entonces ya hace más de tres años. Tres años. Esto es netamente la voluntad de Dios que nos podamos entrar en esta conversación. Y de ahí me comprometo yo a llevarles el mensaje del Evangelio a esa gente arriba, a la cordillera. Encontré años atrás hubo un pastor de alguna iglesia de aquí que evangelizó en parte y me encontré con eso. Pero el trabajo nuestro ha sido de mucha bendición ya que hemos llevado la doctrina y hablando totalmente de la palabra del Señor. Pastor, ¿y se encuentra usted con una cultura diferente? ¿Se encuentra usted con otra forma de vivir? ¿Nos puede contar un poco de eso? Bueno, en la radio dije algunas cosas que uno las dice subliminalmente porque este tipo de programa o medio los ve en distintos tipos de mentalidades. Entonces, el que entiende, entiende algunas cosas. Por ejemplo, hay cuatro meses del año que los pehuenches, hoy día después, hace nueve años que llega una represa, hay dos represas. Entonces, eso genera una serie de cambios. Y hoy día el 90% de los pehuenches viven en casa mejor que las que tenemos nosotros en la ciudad. Pero ellos no saben vivir en esa casa. Pero tienen un animalito que son ovejas y chivos. Y ellos tienen que llevarlo a lo que se llama una veranada, que es amontañarse mucho más en unos valles y mientras el pasto donde ellos viven crece para el invierno, ¿no es cierto?, para la entrada del invierno, hasta que llegue a nieve. Entonces, ellos se van a vivir cuatro meses a las rucas, a rucas como vivían antes. Entonces, estas rucas no tienen divisiones. Y dentro de esta rucas está todo. Está dormitorio, cocina, todo. Entonces, como estas, le digo mucho respeto a los demás, esta gente no tiene la cultura que nosotros tenemos. Por bondad y bueno, ellos les tocó nacer ahí. Entonces, cuando alguien ya, el jefe de familia, quiere entrar en alivio, ¿no es cierto?, no toma las precauciones que una persona con educación, madura, con respeto a sus propios hijos ya tomaría. Entonces, él procede sin pudor. Son cosas que a uno le impactan. Porque detrás de esto hay otras situaciones que cada uno se puede formar y necesitar. Y ahí usted, pastor, ha llegado con el mensaje. Exacto, sí. Ha sido muy difícil esa parte. Ellos tienen una costumbre que se llama el calzamiento de buenche. ¿Cuál es el calzamiento de buenche? De monte, dicen. Calzamiento de buenche. Así no. Y no es ningún escándalo que de repente una niña, ya, una jovencita, de repente, ni siquiera informe hasta que los papás se dan cuenta que está gordita. Nadie dice, no. Es la tradición, la cultura. Es normal. Es normal. Entonces, porque yo he visto a veces, a veces la gordita es producto de otra cosa. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que el buenche, que se invirtió a un hombre, el buenche tiene que hacerse cargo de la miel, que es la mujer. ¿Ya? Y luego, a orillas de la misma propiedad que se le ha sido asignada, se levanta su casa. Ahora el Estado tiene que responder por su familia. Es así la cosa. Entonces, ahora, en el buen entendido de los términos, el Evangelio, el llegar con la educación del Evangelio, con la sana doctrina, para muchos es un problema tener que traerlos a la ciudad, explicarles y enseñarles, para que se comprometan en el civil en matrimonio, y después ponerles la bendición. Ancestralmente, ellos con pasamiento de monte, y llegaron a predicar el Evangelio, y ahora tienen que ordenar. Esa parte ha sido el mejor pecado. Pero estamos con mucha madurez, con mucha ternura, con mucho amor, con mucha, con mucha, con mucha ternura. Yo no tengo apariencia de otro niño. Y me he ganado el cariño de los fregüences, de las fregüencias, de muchos los pedos. Lo procesan a uno. Estratégicamente, hay que entender que ellos hablan otro dialecto. Eso es mi pregunta. Si no hablan español, ¿cómo no suelo? Claro, no hablan, o sea, ellos tienen, son más capaces que nosotros, en esa parte, porque hablan clarito el español. Ah, ya. Y también su dialecto, o idioma, como le quieran decir. Entonces, es complicado, yo he tenido que estudiar, de hecho, sé algunas cosas, y aunque no, aunque no sé hablar algunas palabras, pero más o menos, ya voy conociendo de qué se trata el ambiente, que está, o logro, por ejemplo, una palabra que ellos nombren, ya me figuro más o menos qué es lo que están hablando. Trato de... ¿Ellos son como celosos con la gente que viene de la ciudad? Mucho, emocionados. De partida, el huinca, es peligro para ellos, peligro de atropello, peligro de estafador, peligro de muchas cosas, de ladrón, huinca, el chileno. Entonces, para que le permitan a uno, confiar en uno, uno tiene que tener unos sacrificios. Ahora, cuando uno va con otra persona, otro chile, en otro huinca, el solo eso, que a uno lo conozcan bien, ya permiten confiar, hasta cierto grado, por la visita que uno llega. Me he entendido muy bien, he dormido, en camas, y en otro cocheo, que también me llaman cama, he comido unas comiditas, que en realidad, dan ganas en un comercio. ¿Y si uno se las come, se sienten ofendidos? Mucho. Un rechazo, este, huinca, ¿para qué viniste para acá? Huinca, tregua, si no, ¿para qué parece que tenían con nosotros? Eso es lo que es. Y otras cosas. Pastor, la iglesia rantecostal de Chile, nace siendo la iglesia misionera. El obispo Enrique Sáenz Campo, mandó distintos pastores, por fe, algunos, la mayoría, lo primero, la mayoría se fueron a distintas ciudades, a abrir obras. Usted hoy día está haciendo como ese rol, en una materia, que a lo mejor ha sido, poco explotada, por la iglesia de la Pentecostal, porque no es solamente el único lugar, donde hay gente con estas características. Bueno, hay opiniones que con mucho respeto yo las examino, por ejemplo, tengo mucho respeto, mucha gole, mucha altura de vida. Nosotros en nuestro país tenemos muchas necesidades, tenemos muchos campos que hacer, tenemos mucho, mucho, mucho que hacer, en lugares que uno se los imagina. Entonces, en los pehuenches hay una necesidad tremenda. Yo en este minuto, primero, no me siento para nada ningún héroe en cumplir esta misión. Creo que estoy haciendo lo que debo de hacer solamente. Exacto. Así es lo que dio, me ha hecho, me ha enviado a hacer, no necesito trofeos, ni corona, ni reconocimiento, porque lo que estoy haciendo, eso no lo tenía que hacer. Gracias a Dios tengo esa visión, mi esposa, y mis hijos, y la iglesia, que me apoya igual. Entonces, estoy en este minuto trabajando con un pehuenche, formándole, enseñándole la doctrina como corresponde, para de aquí a dos años, tal vez tres, y no lo sé, el tiempo lo pone el señor, conversar con mi respetado bispo, hacerle comentario, de que ahí en, esto es una comuna que se llama Alto Bío Bío, y se creó, cuando, esta comuna se crea, cuando se instala la represa, que es como uno de los compromisos, y se forma un pueblito, ahí que se llama Rasco, entonces, en ese pueblito, tengo la visión, de parte de Dios, de ahí abrir una obra, aunque haya dos, tres, cuatro hermanos, ¿para qué? Para ser ahí, cabeza, ¿no es cierto? para atender, para introducirse más, porque en realidad, definitivamente, quien debe pacto de ello, debe ser un peguenche, por un montón de cosas, debe ser un peguenche, entonces, la tarea mía, es formar, por la ayuda de Dios, un hombre, que le crea al Señor, que respete la autoridad, que le crea la revelación a Dios, y examinarlo bien, que Dios lo prepare, y poderlo, poderlo respaldar, para que él pueda, por lo menos, mientras tanto, me ayude, a entender de qué se trata, este trabajo, y posteriormente, ver la forma, si podemos llevarlo más arriba, si es la voluntad, es una decisión, y quiero invitarlo, encantado, mire, a todos los que, están viendo, esta nota, los quiero invitar, a título personal, a título personal, como pastor local, y como amigo, si usted quiere ir, por ejemplo, en el verano, a alguna parte vacacional, sería excelente, que fuera a conocer, el Alto Bío Bío, y llevaríamos, tenería todo, carpa, no sé, un vehículo, camioneta, ojalá, ojalá, cuatro por cuatro, porque hay lugares, muy hermosos, hay lugares donde puede acampar, y convivir, con las costumbres, los peguenches, los cuatro meses, esos que ellos están, no significa que van a ir cuatro meses, pero, pueden ir, es muy hermoso, aguas cristalinas, hay una parte que se llama, ojo de agua, donde hay, montaña, montaña, y se forma una laguna, y sabe que, está vertiendo, de ahí, el agua, pero, pura, totalmente pura, quien quiera ir, tiene que, ir con la idea clara, de que, no hay ningún tipo, de comodidad, primero, el segundo, nos tiene que ayudar, de la evangelización, eso le voy a decir, yo, yo le voy a preguntar, ¿qué necesita usted, hoy día, tanta gente que nos ve, a nosotros, en Chile, fuera de Chile, ¿qué necesita el pastor Jorge, con este trabajo evangelístico, que está haciendo, yo creo que de los pocos, a nivel nacional, que está haciendo, algo distinto? es un problema, para ustedes, la pregunta que me hace, porque me llega a emocionar, lo que se me viene en la mente, lo primero que necesito, es un vehículo 4x4, en buenas condiciones, alguien puede reír, si, bueno, la mente, la palabra mucho, pero, ¿sabe?, necesito, hermanos, amigos, dispuestos, a colaborar, primero, en la evangelización, y profesionales, psicólogos, enfermeros, hay situaciones, mire, en este minuto, estoy gestionando, con cada minero, en hacer, un operativo dental, porque es un, es calofriante, ver niños, cómo le resuelvo, el problema a estos niños, con sus caries, es amontañado, y con un dolor de muela, que usted no sabe, que es lo que sabemos, de los dolores de muela, cómo, le llenamos, ese dolor, a ese pobre niño, se inventan, cualquier cuestión, que ninguna da resultado, hay una sola que da resultado, que un médico, no intervenga, tenemos esa necesidad, tenemos la necesidad, de psicólogos, de, de trabajadores sociales, de trabajar en el área, de las muchachas adolescentes, yo no soy un profesional, hago lo que Dios me ha dado, necesitamos enseñarles, a esas chiquillas, de 13, 14, 15 años, a enseñarles, el rol de la mujer, qué es, cómo es la mujer, cuáles son las características, que el hombre, el macho, usa para poderse deleitar, esas son cosas, que son importantes educarlas, lo otro, enseñarle a comer, miren, no, 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 a veces es necesario, una ropita, un zapatito, todo lo que sea, alguien se le ocurra, chita, yo quisiera ser parte, consúlteme, si tiene interés, de hacer algo, de ganarse alguna bendición, consúlteme, qué puede ser, profesionales, muchas, excelente, pero, por sobre todo, por sobre todo, me agradaría, que lleguen allá, que alguien me llame, para poder, tener una experiencia, puede ser, primero ir a vacacionar, un par de días, nos comimos un chivito asado, ahí a las orillas de un canal, no es cierto, hacer un cariñito. Pastor, y qué dice nuestro obispo, desde el trabajo que usted desarrolla, él está informado, obviamente, qué dice él, qué le parece, el trabajo que usted está desempeñando. Mire, nuestro obispo, es un cielo de Dios, muy, muy, muy ocupado, pero aún así, él me ha dado espacio, muy dentro de las posibilidades, no he, he esperado un poco, para darle a conocer, más abiertamente, qué es lo que se está haciendo allá, por ejemplo, cuando tenga que hablarle, de instalar un varón ahí, ahí voy a tener que hablarle, claramente, mi obispo, ¿sabe qué? Yo siempre sueño. Seguramente se está enterando ya, ¿eh? la grabación, así que a lo mejor estamos ganando tiempo. Un sueño, yo tengo que considerar también la salud del Estado, de todo, la ocupación de mi obispo, pero me gustaría invitar a mi obispo, al presidente, nuestro control peruoso, a pasear. En serio, con mucho, con mucho madurez, con mucho cariño, con mucho respeto, invitarnos a pasear, ¿sabes? Y yo sé, ellos han revolvido a distintos lugares, pero este es un lugar diferente, un lugar distinto, es una cultura diferente, y en realidad, me gustaría, me gustaría, que esto se amplíe, en evangelizar lugares extremos. Hay una alabanza muy antigua, no se canta, ¿verdad? Dice, envíame al monte de Oda, y si no te he de cumplir, córtame si quieres. Directa. Bueno, pastor, yo creo, que, era más sencillo, entre comillas, quedarse en Mulchen, para tirar solamente Mulchen, pero sin duda, que usted hoy día, está haciendo de mucha más bendición, en lo que está desempeñando. Yo sé que hay gente, que nos está viendo, y que, tiene, esas profesiones, esos estudios, que usted acaba de mencionar, en la iglesia, hay profesionales. A veces, queremos un espacio para trabajar, a veces, encontramos que no tenemos un espacio, quizás, en nuestras congregaciones, pero si en el país, hay un lugar, donde podemos, ponernos a disposición del Señor, para hacer algo, por el prójimo, hacer algo, por la iglesia, el cuerpo de Cristo. Así que, pastor, yo le quiero dar las gracias, por esta conversación, y dejarle la cámara, para que usted se dirija, tantos hermanos y hermanas, amigos, en Chile, fuera de Chile, que nos siguen a través de internet. Quiero decirles que, en este instante, estamos en una casa particular, de un miembro de la iglesia, aquí de la EMA, y poco. Quiero decirles que, siento la presencia del Señor, me siento muy emocionado, soy un varón que, soy muy sensible, a la presencia del Señor. A veces, ando en la ciudad, o en cualquier lugar, y tengo que volverme, hacia la pared, hacia una vitrina, por disimular, contener esto de la presencia del Señor. que el Señor nos bendiga, que sea el Señor en todos nosotros. Este comentario, esta nota, esta conversación que hemos tenido, no es aquí, mostrar un protagonista, una persona importante, aquí el protagonista principal, es Cristo, el Señor. Ese es Jesucristo que un día, murió con nosotros. Y ese es el Cristo, que no importa las circunstancias, que estén los terrenos, los medios, las distancias, tenemos que cumplir, con llevar el mensaje de Jesucristo, que es el Salvador. Entonces, yo los invito a ustedes, con mucho cariño, con mucho respeto, con mucha madurez, todo lo que he hablado, lo he dicho muy seriamente, muy sentidamente, con mucho sentimiento sano. Les invito a ir a un profesional, si saben, incluso, si quieren ir a vacacionar, en verano, excepto la semana de conferencia, lo invito. Yo no le voy a bajar los gastos, porque no tengo los medios, los recursos, pero, usted, no quiero dar a entender ninguna cosa, pero, yo debo, pagar los viajes, nada, si usted nos quiere acompañar, es solo eso que vaya a vacacionar allá, ya va a ser una tremenda ayuda para mí, porque sé, que Dios nos va a tocar. Mi deseo, es que, Dios, les bendiga, a quienes están mirando, oyendo, este trabajo, tan importante de Acción Médica. Quiero darle gracias, gracias al Señor, por estos balones de Dios, por la disposición de nuestro obispo, de dar este espacio, de tener este medio, es una, no todas las instituciones, iglesias, lo tienen, y de calidad, así, lo felicito, gracias, muchas gracias, estoy muy emocionado, estoy muy contento, gracias por invitarme, bien, muchas gracias, muchas gracias Pastor, por conversar con nosotros.